El titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, rompió el silencio y habló con el perro Berbinski en la radio. Analizó los resultados de las PASO y sostuvo que las medidas que se toman no deben ser en función del resultado electoral. Las decisiones y las medidas económicas no tienen que ser y no tienen que tener carácter de tinte electoral e inmediatista, sino que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente y recuperar y profundizar un proceso virtuoso donde nuestro pueblo se vea contenido y que no se sienta invisibilizado, que se sienta visible, que está, que existe, que quienes tenemos la responsabilidad de gobernar en diferentes ámbitos tenemos lo que le está sucediendo. La tarea para la que te votan es para mejorarle la vida a la gente. Hay que interpelar las demandas sociales y diseñar una Argentina que contenga a todos y a todas. En esa línea parece que están los dirigentes del frente de todes. Y claro, Rey, las urnas del domingo pasado mostraron que las medidas que llevó adelante el Estado en tamaña pandemia no fueron suficientes y ahí hay que estar más presentes que nunca. No hay lugar para el enojo. Hay que interpretar lo que realmente sucede para construir la Argentina que queremos todos. A pesar de intentar leer los hechos de la semana pasada POS PASO como un intento desestabilizador, Máximo desdramatizó y trajo un poquito de calma. Acá es peldaño por peldaño. Por eso yo recordaba la derrota del 2009 y cómo se salió de ella, ¿no? Con una gran construcción política y fundamentalmente con gestión. La gestión del Estado es la que fortalece cualquier gobierno. Como fuerza política, la calle en términos reales es todo. La conversación con la sociedad, con nuestra gente, aceptando la crítica, agradeciendo el acompañamiento. Hay que trabajar, trabajar y trabajar todos juntos y todas juntas y este país va a salir adelante porque tiene toda la fuerza para salir adelante. Y un mensaje clave para nosotros. La fuerza territorial militante tiene la tarea permanente de hacer que fluya la demanda de la gente hacia la discusión política y sus diferentes niveles. Esto fue muy difícil en pandemia, lo sabemos bien. Ahora esta tarea debe retomarse. Con la población mayormente vacunada, tenemos la tarea de trabajar en la interpretación de las demandas, casa por casa, para fortalecer la gestión. Se vienen días intensos. La dirigencia tiene mucha tarea por realizar. Y nosotros, desde nuestro lugar, un proyecto que defender.